Con DirecTV disfrutas del mejor entretenimiento. Con las mejores series y películas para toda la familia. Suscríbete hoy para que ahorres hasta 600 dólares al año. Ahora al suscribirte recibes gratis HD. Los contenidos que prefieres con nuestros canales premiums y además un descuento de 10 dólares en tu pago mensual. Cámbiate ya llamando al 787-620-5220.